Y es que le ratifica la medida de cohesión al doctorcito. Le ratifican ya, tiene que ligar su año. ¿Va a ligar su año? Claro, un año. Bueno, doctor. No, para investigarlo, es un año preventivo. Doctor, ay, doctor. Bueno, doctorcito. Ratificado, está muy bien eso. Hay que andar rápido. Al que se, como que dice, te he dicho, cuando la vaina se rebosa, se bota. Y ahí, bobo. Está muy bien. Si tú consideras que está bien eso. Claro que sí. Ok, vamos a chequear WhatsApp. Bueno. Vamos a escuchar. Ok. Bueno, pero ya nosotros hablamos. Ok, un tribunal ratificó la prisión preventiva. Como medida de cohesión contra Willis Vincer Carmona, mejor conocido como el doctorcito, por vinculación con la muerte del joven Joshua Omar Fernández el 16 de abril. El imputado actualmente cumple un año de prisión en el centro de corrección Najayo. O sea, que es lo que estamos hablando, que ratificaron y seguirá cumpliendo, ya que el doctorcito estaba buscando su libertad. Y este otro fenómeno, el otro, que no sé, chiquito creo que le dicen. Buscando su libertad y no le salió, le salió el tiro por la culata porque obviamente ellos cometieron un crimen que obviamente es repugnado por la sociedad porque le quitaron la vida a un joven empezando a vivir. Y eso realmente duele y lamentablemente el doctorcito con todo el dolor del mundo porque el papá de él muy querido va a tener que quedarse hace su año completo, completico. Bueno, el resultado. Ay, doctor, a los que tengamos muchachos por ahí, viví de ser muchachos. No, que él va a ligar, él va a ligar su condena. Va a ligar su condena, exacto. No, porque mató un infeliz. Exacto. Digo mató. Porque él estaba en el hecho. Porque él fue el que planeó esto, si él nos llama, no llegan. Exacto. No se da. Exacto. Y para mí no fue la primera vez que hizo esto. Ajá, lo habían hecho. Bueno, tuviste el chamaquito que dijo, le quitaron la prenda y todo. O sea, y fueron ellos mismos. ¿Me entiendes? Santero. Que fácilmente, o sea, no sé, no sé, pero que se cuide porque pueden hacerle su malo coro allá adentro porque hay que le hacen un malo coro. ¿Quiere venganza? Ah, pues así. Mándalo tigre allá y está preso.